Se acerca a los 8.800, se aleja de los 8.800, así lleva toda la mañana el IBEX 35 cotizando plano o bien cayendo entre un 0.3 y un 0.4% que es justo lo que está haciendo en estos momentos cotiza en torno a los 8.890 puntos con caídas del 0.4% y ya saben que si pierde el soporte de los 8.800 no tendría su siguiente pleno hasta los 8.500 puntos. La semana ha comenzado con distintos aspectos importantes sobre la mesa, por un lado tenemos a Italia que ha presentado hoy sus presupuestos de 2019 a la Comisión Europea, a lo largo de los próximos días se espera que Bruselas se pronuncie al respecto y también se espera que diga que no acepta estas cuentas y que obligue finalmente a Italia a rehacerlas, también es otro tema de la semana y otro tema de la jornada lo que ocurrirá esta semana con el Brexit porque hay Consejo Europeo y dicen los expertos que probablemente no se llegue a un acuerdo antes del encuentro que comienza el jueves. El tercer asunto político de la jornada son esas elecciones en Baviera que han supuesto el triunfo del socio conservador de Angela Merkel de la CSU pero este ha perdido mucho apoyo, habrá que ver qué impacto puede tener este resultado electoral en la canciller, qué repercusión, de momento el DAX ahora cotiza planos, ha dado la vuelta tras llegar a caer un 0,7% y registrar problemas técnicos en el arranque de la sesión. En cuanto a los protagonistas empresariales aquí en España hay dos, por un lado Cepsa que ha decidido retrasar su salida a bolsa sin edíe, no ha dado otra fecha concreta para su vuelta al parque debido al momento de incertidumbre que se vive en el mercado. El otro protagonista de la jornada es día que se desploma un 9% por un informe negativo de JP Morgan. En Estados Unidos ahora los futuros caen entre un 0,4% y un 0,7% el futuro del Nasdaq. Recuerden que allí rebotó Wall Street el viernes pasado alrededor de un 1% pero los índices cayeron en el acumulado semanal en torno a un 4%. Vamos a ver qué pasa hoy allí.